Ya, 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 ya Amigos, familia, es lo único que mi alma necesita Lo demás es material, porque ni con todo el dinero lo podrás recuperar Me arrepiento por no aprovechar el momento, el sentimiento que se genera es inexplicable, pero cierto Yo estoy tranquilo con lo que tengo, los amigos, los anhelos, los recuerdos Es tan impredecible el tiempo, ya ni nos vemos, todo se volvió virtual Ya nada es igual, la pregunta es algo, cambiará muchas dudas, pocas respuestas, es lo que hay A pesar de que la vida sea eterna, se volvió una marea, un túnel con un final que la oscuridad lo ciega Porque ahora yo soy quien te lo cuenta Me sigo preguntando cómo las cosas pasan, cómo todo cambia de la noche a la mañana Es inesperado todo el futuro, los sueños se pueden acabar en un segundo Es mejor realizarlo al momento, captarlo, darse cuenta, lo logrado, todo es instantáneo Si el tiempo lo sabes aprovechar, allí es el momento donde te das cuenta que todo vencerás Solo quiero seguir avanzando, un tropezo no es caída, me levanto Nadie me pararía, ni el tiempo, ni la adversidad Yo seguiría con un optimismo incondicional, como quisiera controlar el tiempo Y hacer que los momentos sean eternos Todo lo vivido es tan pasajero Me bajo del carro y recién piso suelo Cuando estábamos en el colegio rapeando En compañía las horas se pasan volando Ando recordando todo el momento Todo el último año que se hacía eterno Y llegó de sorpresa, nos agarró Yo no entiendo, comprendo que todo es imaginario Que las cosas que pasan es por algo Tienen una razón y tienen un porqué Pero con el virus, yo que gané Gané a ser más humano Que la familia está en todos lados Sea por videollamada o a tu lado La compañía siempre la han demostrado Pasa lo mismo con los amigos Cuando rezo los bendigos No voy como mendigo Pidiendo ayuda, sino con la constancia de como luchan Ahí aprendí que siempre triunfan Me acuerdo cuando estaba en la sierra En el bus, mirando a todos lados Como un desconocido Que se venía preguntando ¿Cómo es que esto ha pasado? Sin darme cuenta, todo pasaba Los recuerdos que quedaban Miraba al cielo y me acordaba Como las cosas allá se celebraban Un año bien raro que ha llegado A todos nos hizo volver más cercanos Jugando fútbol en plena lluvia Los goles se gritaban con alegría Esa paz que no encontraría Y que en una canción yo expresaría Yo quisiera regresar Cuando estábamos todos juntos Y ahora nada es igual Yo quisiera regresar Cuando estábamos todos juntos Y ahora nada es igual Solo quiero seguir avanzando Un tropezo no es caída Me levanto Nadie me pararía Ni el tiempo ni la adversidad Yo seguiría con un optimismo incondicional Diego JV Ya